Te di tanto amor y ternura, mi alma y mi vida dejé entre tus manos De nada sirvió adorarte, todo era mentira, fingías amor Creí en tus palabras que solo mentían, todo era un capricho de tu corazón Y hoy voy a sanar mis heridas, hoy voy a arrancar a este maldito dolor Voy a arrancarte de mi piel por más que duela, voy a olvidarme por siempre de tu amor